Muy bien, nuevamente nos encontramos en Palermo, en este caso estamos en un bar muy conocido que es Rocky Music Bar y estamos con una presencia internacional con el señor Luis de Aragán y Compañía. Bienvenido Luis a la Argentina, bueno, nuevamente para Leones Sin Jaula. Queríamos preguntarte cómo estás en esta visita, en este marco tan importante, el festejo de muchos años de carrera, muchos años con la música. Pues bien contento, bien contento. Estamos ya casi entrando en los 30 años de carrera y bueno, bien felices de estar por primera vez en Argentina. Para mí es un mundo nuevo, es como empezar, empezar y empezar a ganarme al público de Argentina y eso me resulta muy interesante, porque me resulta un reto. Ya estaba un poquito aburrido de no tener un reto y para mí es un gran reto llegar aquí, poder agradar, poder tocar y de alguna manera dejar una semilla sembrada aquí en Argentina. Entonces, bien feliz. Bien. Hablando de 30 años, casi 30 años, podríamos hacer nota quizás que dure casi toda tu visita en Argentina, pero vamos a tratar de simplificar un poco. Casi 30 años de carrera, marcaste quizás un antes y un después en la música o el rock en castellano o el rock en México. Hoy por hoy hay gente que todavía sigue escuchando temas de los 80, temas viejos tuyos. ¿Qué considerás que dejaste un precedente hablando justamente de lo que mencionaste sobre plantar una semilla? ¿Qué sentís que dejaste vos en algunos mensajes con respecto a tus canciones que hoy por hoy todavía se siguen escuchando en lo que es el año 2018 en este caso? Definitivamente yo creo que en primera tocamos rock and roll y el rock and roll es un movimiento mundial que va a seguir y va a seguir. Esa es la ventaja que tenemos, que no fuimos un grupo de moda o con un ritmo de moda, simplemente fuimos un grupo que cantaba canciones que decían un mensaje que tenía que ver con la sociedad y que las montábamos a través del rock and roll, a través del ritmo de rock and roll. Yo creo que las letras es una de las partes que nos han mantenido vigentes. También las propuestas de fusión, de pronto, de no quedarnos dormidos en nuestros laureles, sino que tratar de avanzar arriesgando a proponer un disco más alternativo, una canción más tropical, una canción más reggae, un metal, un punk. De pronto que tratar de expresar lo que sucedía en esos momentos en la sociedad y definitivamente pintar esos pequeños cuadros que suceden, esos cuadros citadinos, esos cuadros de la calle, que de pronto tienen que ver con una sociedad como la mexicana, una sociedad como la argentina, mismo Nueva York, donde quiera suceden todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene un poquito vigentes y lo que le gusta a la gente y lo que se sembró y definitivamente dejó un precedente para Aragán y compañía. Muy bien. ¿Qué pensás de, hablando, bueno, obviamente de la música orionda del país, de México? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has visto vos en estos casi 30 años? ¿Se ha evolucionado? ¿Se han habido bandas que no perduraron, otras que perduraron? ¿Qué opinas vos de la música, de la movida que hay en tu país? Han habido grupos muy importantes que definitivamente, como en Argentina, han marcado épocas, han marcado tendencias. También hay grupos efímeros que de pronto salen y se van. Yo he visto cómo se hacen grupos y a los tres años se separan. Se enojan, se separan o cada quien hace su carrera. He visto grupos prefabricados, grupos que venden sus ideales para llegar a la fama y al dinero. Y yo creo que aquí es donde te planteas, pues realmente, qué es lo que quieres lograr con tu carrera. O para quién estás trabajando. Si para el dinero, como decimos allá, para el varo. O estás trabajando para dejar un precedente, aportar algo cultural incluso, a la sociedad, no solamente mexicana, sino mundial o latina. Entonces, ahí es donde tienes que ver eso. Y ahí es donde Aragán y compañía, pues es un poquito el parteaguas de muchas bandas. Sabemos exactamente hacia dónde vamos. Ahora sí que si ponemos nuestro ojo en algo, pues estamos sobre eso. Y tratamos de ser fieles a la música, a nuestra propia música. Es algo que yo creo que la gente reconoce y que definitivamente ha mantenido a la banda vigente hasta ahora. Perfecto. Yo tengo en mis manos aquí, bueno, el material de difusión, el disco, bueno, Volviendo a Casa. ¿Significa también un poco esto de volver a las raíces que mencionaste vos en cuanto a los inicios de tu música? ¿O una cuestión de lo que fuiste aprendiendo a través del tiempo, de las giras? ¿Qué tiene que ver con el título, digamos, del material? El título del disco, después este precisamente le sigue un disco que se llama Raíces. Este se llama Volviendo a Casa. Los dos, si te das cuenta, están hablando acerca del retorno un poquito. Volviendo a Casa fue como volver al rock and roll. Este disco lo queríamos plantear como algo muy básico. Como empezó el aragán. Era batería, bajo y guitarra. Y una guitarra más haciendo los requintos. Fue como se planteó este disco. Y de esa manera lo grabamos. Era volver a un sonido más rock and rollero. Con una guitarra ronca, con la voz aguardientosa. Y volver un poquito a los inicios de la aragán y compañía. Era Volviendo a Casa, a nuestra casa musical. No olvidar de dónde veníamos. Después de este le sigue uno que se llama Raíces. Que descubro que las raíces del aragán son blues. Definitivamente, toda la música, se dice que el rock and roll es hijo del jazz y del blues. Entonces, digamos que me voy hacia el papá, al papá blues. Y ahí es como hacemos este último disco, el más reciente que se llama Raíces. Y lo fuimos a grabar a Estados Unidos con las personas que hacen el blues. Un grupo de afroamericanos. Me puse a tocar con una pianista que es la maestra de Nora Jones. Una gran estrella de blues, Junior Boy Jones. Jamil Byron en la batería. Crystal Jones, hijo de Junior. Hicimos un quinteto de blues tocando. Grabamos. Y llegamos a las raíces del blues. Como debe de sonar. Bien. ¿Y qué podemos preguntar con respecto al material compositivo? El tema de las letras actuales. ¿Cuándo buscas inspiración? ¿Volvés en este caso siempre a las raíces, como mencionaste recién? ¿O retomas un poco de lo que querés transmitir? ¿El mensaje social en base a lo que vos ya hiciste en toda tu carrera? ¿Qué nace? ¿De dónde nacen las ideas de Largan y compañía? Una canción puede surgir por un riff que hagas de pronto, un tono en el piano o en la guitarra, una tonada con la que amaneces de pronto, pues digamos que una canción es un misterio, es como un milagro cada que surge una canción. Es algo muy chido porque no sabes de qué voy a hablar. Sin embargo, todas las rolas surgen a través de la observación. Desde que inicié he observado la sociedad de México y retratado un poquito esa sociedad. Hoy en día puede surgir una canción de cualquier tema. Puedo ver un perrito y decir, bueno, voy a hacer una canción. Sin embargo, estoy viendo al perrito ahí enfrente, no sé, una historia de amor o desamor. Y todo tiene que ver, lo que sí te voy a decir es que ninguna de las canciones de Largan es inventada, ni está basada en fantasía. Todas tienen que ver con la vida real y bueno, antes de componerlas las tuve que vivir y tal vez ahí esté lo más difícil. Cada una de las canciones las viví y son canciones que separen, son un hacen, con dolor, como el blues. Entonces, ahí es donde también regresa a las raíces del blues, que es el puro sentimiento. Como la canción ranchera de México, José Alfredo Jiménez. Entonces, así surge cada rola. Tú no sabes de qué vaya a hablar la siguiente rola. Yo creo que no sé de dónde llegan. La tienes aquí, surge, una mañana, una tarde. Pero eso sí, siempre han sido rolas que tienen un contenido social a veces o un mensaje. La letra es como que lo que caracteriza. Sí, yo puedo mencionar quizás una canción. Bueno, Él no lo mató, por ejemplo. Es una canción que si bien ya tiene un tiempito y demás, puede utilizarse tranquilamente en el contexto social. No solamente en el país, sino también puede ser aquí también o en cualquier. Porque son temas que se viven día a día. Uno prende el noticiero, las redes y está eso constantemente. Es algo que lo noté primeramente. Y eso es lo que te mantiene atemporal al tiempo cuando lo creaste. Exacto. Son, por ejemplo, rolas como Él no lo mató, que es una historia real de un amigo. Le sucedió a un amigo que tenía 17 años. Y como dices, fue una canción hecha futuro. Realmente era una canción que iba a acomodar en los ochentas, en los noventas, en los dos miles y ahora. Ahora mismo está sucediendo en cada parte del mundo. Que es una historia que desgraciadamente sucede en todos lados. De un muchachito que se mete a robar a un centro comercial, el policía lo corretea y lo mata. Así de fácil o de simple. Y la canción se llama Él no lo mató porque dice... En realidad Él no lo mató. Fue en la misma sociedad, sus padres, sus amigos, qué sé yo. Entonces, son rolas que tienen que ver con todos los tiempos. Y que al final de cuentas les gustan a los chavos, a las nuevas generaciones, porque vuelve a suceder. Sí, es algo como te comentaba, que se vuelve atemporal al tiempo en el que se crea. Se puede vivir tranquilamente y lamentablemente se viven estas situaciones que no hay mucha esperanza de modificarse. Esperamos que sí. Pero te permite el contexto social escribir cosas que todavía pueden seguir vigentes a lo largo del tiempo. Definitivamente sí. Sí, es como te digo, cada canción para componerlas hay que vivirlas. Y tal vez esa sea la parte más difícil. Hablemos de el nuevo reto que significa, bueno, primera vez en la Argentina. Tenemos tres shows muy importantes, uno tras otro, en tres lugares de la capital. ¿Qué podemos esperar la gente que te vaya a ver en cualquiera de estas tres presentaciones? Van a ver a un Aragán, un Aragán muy trabajador. Que es un grupo simplemente, como dijeron los rolling, es simplemente rock and roll, pero me gusta. Es un grupo sencillo, sencillo entre comillas, porque hay veces que para lograrlo sencillo es, te cuesta, como dicen en México, un huevo. Te cuesta trabajo poder hacer, sintetizar algo tan complicado en algo simple. Entonces van a ver un grupo tocando simple, con sus detallitos musicales, con una expresión musical pues directa y muy genuina, muy sincera. Muy a como se toca en el barrio de México. Van a escuchar un grupo de barrio, de barrio bravo. Que se cuenta callejero a veces, incluso. Un poquito punk, porque mis inicios son punketas. Y con unas letras a veces crudas, a veces dulces y a veces chistosas. Pero va a predominar el rock and roll. Yo sé que en Argentina son muy rock and rolleros. Les gusta mucho el rock and roll y eso está a nuestro favor. Entonces creo que podemos hacer la conexión. Después de estos tres shows en Argentina, ¿qué sigue para este 2018, para el Aragán? En 2018 regresamos a tocar a México. Diferentes lugares, León, Oaxaca. Y nos vamos a una gira inmediatamente a los Estados Unidos. Empezamos por Las Vegas y terminamos en Miami. Hacemos 10 fechas. Posteriormente nos queremos dar un espacio para hacer un disco. Quiero terminar el año con un disco. Un disco nuevo, las canciones ya están escritas. Lo que nos hace falta es tiempo. Para meternos al estudio. De ahí los videos y los sencillos que surgen de cada disco. ¿Qué podemos decir de los músicos que te acompañan en este momento para hacer los shows acá? Y de los músicos que te van a acompañar en el disco que querés sacar más adelante. Es el grupo Aragán y Compañía. Tenemos a Levit Vega en la batería. Tenemos a Cristian Rodríguez en el bajo. Paco Yescas en la guitarra, un gran guitarrista. Jerónimo en el trombón. Y el señor Cox Gaitán en el violín. Es algo muy raro. Violín y trombón haciendo sección. Es algo raro. Vas a ver cómo se va a poner. Entonces, como tiene un grupo ahí compacto. Y para grabar el disco vamos a hacer los mismos como agrupación. Ya tenemos los temas. Nada más hace falta escoger de 20 temas unos 10 o 12 temas para poder hacer el disco. Entonces, parte de los planes que se vienen en 2018 y de los festejos de los 30 años de Aragán. Bien. ¿La posibilidad de algún registro fílmico de estos 30 años en algún momento en particular? ¿Quizás en tu México natal o quizás en alguna otra ciudad a elegir o próximamente la tengas en mente? Definitivamente los festejos de los 30 pues vienen grandes. Entonces, vamos a tratar de hacer el Zócalo de la Ciudad de México, que es un lugar donde caben 35 mil personas. Llevar artistas invitados. Pretendemos que el gobierno de la ciudad patrocine eso, por ejemplo, para mover a todas las bandas y todo. Los festejos vienen en grande. Vienen muchas cosas importantes que ya les estaremos informando. Tal vez el regreso a Argentina. Yo creo que sería infructífero no regresar. Entonces, si ya llegamos acá y nos costó tantos años y tanto trabajo, tenemos que regresar, dar un segundo golpe, un tercero, un cuarto, un quinto golpe. Entonces, vamos a esperar. Esperemos que no sea en los próximos festejos de otros 30 años. Esperamos que sea que no. Mira, ya cuando te vea la próxima vez, a los 60 años. Ya vamos a estar todos viejitos. Ya vengo a mis 60 años en Laragán. Esperemos, bueno, te deseamos la mejor de las suertes para estos tres shows que tenés acá en Argentina. Bueno, para los festejos de los 30 años, la mejor para los Buenos Aires y esperar obviamente nuevamente la próxima visita. Y te hago la pregunta de cierre para terminar. Algo que hacemos muchos nosotros en el programa de Leones es, ¿qué representa, en este caso sería, ¿qué representa el Laragán para vos? El Laragán para mí es un vehículo de expresión. Es el medio por el cual yo puedo transmitir mis ideas, desahogarme y hacer una catarsis emocional. Es eso, el Laragán es un vehículo así de fácil. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis, y bueno, la mejor de las suertes para estos shows. Gracias, muy amables y un saludo a todo tu público. Gracias.